Bueno, buenos días y bueno, les tengo que dar las gracias por su presencia porque están ustedes aquí y les agradezco mucho tener la oportunidad de comentarles que como ya se ha publicado y no hay ningún... H.C. hombre. Como ya se ha publicado y saben ustedes perfectamente bien, hemos tenido una reunión del Comité de Dirección del Partido Popular aquí en el Parador de Toledo durante la tarde de ayer y esta mañana de hoy sábado. En esta reunión del Comité de Dirección del Partido hemos tratado fundamentalmente la situación actual de nuestro país, los efectos que están teniendo las reformas económicas y sociales que ha llevado a cabo el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular. Hemos analizado las próximas elecciones al Parlamento Europeo y lo que va a ser la estrategia del Partido Popular y también la futura convención del Partido Popular que como ya les anunciamos a ustedes y a todos los ciudadanos será el próximo 31, 1 y 2 de febrero en Valladolid. Fundamentalmente estos han sido los temas que hemos analizado. También el futuro Congreso del Partido Popular Europeo que tendrá lugar en Dublín en relación también con las elecciones al Parlamento Europeo y si tuviera que decir el tema más importante quizá y que más nos ha ocupado de toda la reunión pues me referiría a los efectos que están teniendo actualmente y que se sabe que van a ser mejores de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular, las reformas estructurales en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito del empleo, las reformas que han sido necesarias para salvaguardar nuestro sistema público de salud y un sistema de prestación de servicios sociales básicos. Fundamentalmente esto ha sido el contenido de la reunión del Comité de Dirección. ¿Algún avance respecto al candidato para la Seguridad Europea? No, ese tema no se ha tratado. ¿Se ha hablado en la manifestación de esta cara en el País Vasco que está andando por PNV, Bueno, yo creo que saben perfectamente bien cuál es la posición en ese tema del Partido Popular que es la que ha manifestado claramente el Gobierno de España. ¿Sobre la reforma de la ley de la muerte y el debate de la muerte? Ese tema no se ha tratado. Muchas gracias. ¿Sobre la situación del partido no le ha dado algo? Pues mire que está francamente muy bien, eso es lo que hemos hablado, tal y como se pone en manifiesto todos los días con el apoyo del partido a las políticas, no siempre fáciles pero necesarias y absolutamente imprescindibles que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias, muchas gracias.